Muy buenas a todos, espero que todos se encuentren muy bien, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video para mi canal, yo estaba ahí en kickoff, en Roblox, y pues nada sencillo, yo más a usted pensé que se habían logrado algo de mi laptop, y resulta de que he comprobado que si se ha caído, porque un otro amigo me lo dijo, y si ustedes vengan al Roblox, no les va a dejar abrir, de hecho esperando ser el video disponible, intentarlo de nuevo, o por un momento se cae, no sé si esto es, esto les pasa a ustedes, porque un ratito voy a comprar mi pantalla de Roblox, y bueno, vieron como sale que se cayó, un ratito, y así sale, muy bien sale que se cayó, bueno amigos, espero que les haya incluido esta mini, 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 noticia, bueno, es una noticia, ya en el otro video se ha quedado en otro video, esto les voy a decir por qué, y bueno, les voy a hacer un directo en el otro canal, que si quieren lo dejan en la parte de los comentarios, comenten, y nos vemos en el próximo tutorial de noticias.